Este no es el Kakashi Sensei que conocí ayer. No puede ser el mismo maestro al que engañaba tan fácilmente. El que llegaba tarde a clases. ¡Claro que no! No voy a rendirme, no importa lo que me lance. ¿Un examen muy duro en el cual debemos vencer al Sensei para pasar? ¡Lo haré! ¡Nada puede hacerme retroceder ahora! ¡De veras! En el próximo capítulo, aprobar o reprobar. ¡Un examen de supervivencia! ¡No se pierda en mi gran victoria! ¡Vaya! A este ritmo no hay manera de que venza a Kakashi Sensei. Pero si no consigo un cascabel, reprobaré el examen. Y esa no es una opción. Él sigue diciendo que ve a través de la decepción lo que debería hacer. Si tuviera idea de lo que está hablando. Pero no la tengo, así que... ¿Cómo puedo poner mis manos encima de esos cascabeles? En el próximo capítulo, ¡fallaste! ¡La decisión final de Kakashi! Puede parecer mala, pero no crean que se desharán de mí.